¿Qué opinan de esto mis amigos? No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar. Si escuchas solo un grito, levántate maldito. Qué mala onda, somos los humanos, ¿no? No puede ser maldito aquel que en su dolor exclamó a mí, pero perdónale Señor, perdónale sus fuerzas. Todo lo que sufrió por nosotros. ¿Qué sienten ustedes al ver este video? ¿Ustedes creen que Dios existió o no existió? No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. Antes de él que iba a venir él a la tierra, le hicieron todo esto. Para ellos él todavía no ha nacido, todavía no ha pasado por esta tierra. Pero qué feo, ¿no? Perdónale Señor, perdónale sus faltas. 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 De ellos ten compasión. Perdónale sus faltas, de ellos, eh, perdónale su faltas. Perdónale sus faltas. fama, lo que tú quieras ser pero realmente como les he dicho en nuestros antiguos videos tanto el rey como el peón van a la misma caja a la misma caja, como siempre a lo mejor una caja más elegante, más bonita y la caja más pobre, más pobre pero todos vamos a ir a la misma caja no somos más que un alma metida en un cuerpo el cual al final de cuentas va a tener que dar el alma porque el cuerpo se va a podrir y va a quedar aquí en esta tierra y todo lo que tengamos, propiedades, casas, carros lo que tengamos va a quedarse aquí como les he dicho, ni los calzones cagados no los vamos a llevar porque entonces sufrimos por lo que podamos tener hay que sufrir por a quien podamos ayudar por el que podamos sacar adelante por poder darles un buen consejo una buena idea o a lo que tú quieras Dios dio la vida por nosotros Él pasó por este mundo y así está que tú puedes ver en cualquier dólar que tú abras que te dice In God We Trust en Dios nosotros creemos en el país más fuerte que es Estados Unidos te lo dice hace y dese las películas que puedes ver antes de Cristo después de Cristo o sea Él estuvo aquí Él habitó ante nosotros y por qué dices es que no creo en Él bueno cada quien tiene sus propias ideas y piensa lo que quiere yo como tu amigo Quique te doy un consejo de que que te podré decir que hagas lo que tú quieras con tu vida y si tú crees en Dios y sabes que Él vivió aquí entre nosotros y sufrió y dio la vida por nosotros échale ganas ayuda a tu prójimo quiere a tus papás a tus hermanos a tus hijos ayúdalos a salir adelante porque nadie tenemos la vida comprada hasta ahorita no conozco como les dije a nadie a nadie todavía a nadie que haya salido vivo de este mundo más que Dios Dios nuestro Padre es la única persona que ha salido vivo de este mundo y todos tenemos una enfermedad como les he dicho en mis anteriores videos que es la muerte día con día nos aproximamos a la muerte somos una alma metida en un cuerpo el cual se está pudriendo día con día por no decirles este poco a poquito se va pudriendo día con día se van acabando y cambiando sus células y se va siendo viejo y lo que nos espera es la muerte y lo que es inevitable va a ser ella y nada de lo que está aquí en esta tierra ni tu carro ni tu casa ni tu abuela ni tu abuelo ni tu amante nada nada te vas a llevar cuando te mueras nada lo único que te vas a llevar cuando te mueras es lo bueno que has hecho en esta tierra si has hecho algo bueno te lo vas a llevar si no has hecho nada bueno y tu espíritu saliendo de este cuerpo de esta carne no hizo nada va a tener que dar cuentas es como yo les dije una vez es como una cuando tu vas a una mini y sacas una piedra la mueles y de esa piedra vas a sacar oro vas a sacar plata vas a sacar zinc a lo mejor pueda salir algún diamante ese diamante puede ser tu pero si tu no quieres ser ese diamante no quieres ser esa persona que sea ese diamante entonces tu sabras no la vida se va y se va rápidamente tu lo puedes constatar lunes martes miércoles la vida vuela se va en frieguiza y para las personas y para las personas que son muy monetizadas y que abrazan su dinero y que quieren ser y que compran empresas nada 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 de nada como dice un amigo nada que vas a llevar cuando te mueras sino nada más tu espíritu tu coche en 10 años va a ser carcancha tu casa se va a caer se va a podrir tus hijos van a gozar de tu dinero o tus yernos van a acabar las borracheras como tu quieras hacerle carnal pero yo te digo tu sabes lo que haces con tu vida y tu sabes quien fue el que debe la vida con nosotros en esta cuaresma medítalo piénsalo Dios habitó aquí entre nosotros nos dio una vida carnal la cual se acaba poco a poco y se desvanece con el tiempo no somos nada realmente somos lo que nosotros queramos ser por eso Dios nos dio libre albedrío para poder pecar amar violar matar lo que queramos hacer para después ser juzgados por eso dijo Dios mío perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz es una reflexión de su amigo Kike como siempre y les mando un abrazote a todos el que no quiera creer que no crea y el que quiera creer aquí estamos los creyentes su amigo Kike como siempre les mando un abrazote desde su casa bye bye see you later alligator lector un abraz